Música 3 puntos, 3 goles, América de Cali consigue frente a 11 Caldas en el Pascual Guerrero Se tuvo invitados especiales a los venezolanos que están en la ciudad de Cali Escuchemos las reacciones ¿Cómo se sienten hoy en el estadio y más con esta campaña de Linchas Sin Fronteras? Orgullosamente, de verdad bien agradecido con los colombianos que nos dieron la oportunidad de ver un partido aquí en la América de Cali De verdad que estamos muy agradecidos ¿Y más cómo se siente después de que un venezolano también marcó el gol? Uy no, una alegría demasiado grande porque de verdad ese venezolano lleva ese nombre muy grande Lo pone muy alto, muy alto lo pone en todo el mundo Estamos contentos y damos las gracias a Dios porque Hoy Aritirieta puso el nombre de Venezuela en lo alto Y pronto vamos a salir adelante porque si lo hicieron los demás también lo podemos hacer nosotros Y con la voluntad de Dios, para adelante con Aritirieta ¿Cuántos interno hoy viendo a la América de Cali con los 3 puntos en casa? Súper, súper, muy alegres, la verdad venir a ver jugar la mecha es lo máximo Cuénteme, ¿cómo vio el partido? Excelente, excelente, feliz por el resultado Un partido excelente, vamos a ser campeones este año Al que no le quieran, al que no le gusta vamos a ser campeones Excelente, excelente, los jugadores de América, una belleza 3 puntos, 3 goles 3 goles, 3 goles, 3-1, excelente, América, lo mejor Buen debut de Misal Riasco, excelente Sí, claro, así es como debutar un delantero Bueno, pues para mí fue un partido muy bueno Ya que veníamos de una pérdida Y el equipo se vio muy bien dentro del terreno de juego Además de eso, el apoyo que tuvo la hinchada hacia el equipo fue muy bueno Hay que reconocer que el que jugó a Misal Riasco jugó excelente partido Y también el debut de Héctor Quiñones Excelente, excelente, un lateral que estábamos buscando Y para que lo hizo muy bien ¡El lateral es el mejor!